Sí, posible declaración de intenciones, porque no sólo quita al delantero referencia móvil, sino sobre todo al pívote defensivo, a Tapia, que es el sujeto que normalmente se encarga de cimentar el centro del campo. Y tácticamente mezcla cantera con fichajes a base de bien, mucho talonario el que ha desembolsado el Celta de Vigo este fin de mercado en verano. Sobre todo con Larsen, atentos a este noruego, muy parecido, compartió juventud con Haaland. Altísimo, potente, fuerte y muy móvil. Pero luego la clave puede estar en Carles Pérez, si cae en banda el es del Barça y Roma, entre otros equipos. Jugador del que se espera muchísimo, que viene excedido con opción de compra. Pero el nombre propio tal vez hoy sea Veiga, Gabriel Veiga. Hay muchísima ilusión en toda la familia Celtiña por este futbolista, el joven canterano, 20 años. Muy móvil, del gusto de Coudet, pero sobre todo para intentar, tal vez, ganar el centro del campo a base numérica. Cinco contra cuatro, ya dijimos la importancia para Pellegrini hoy del entramado defensivo, porque cuando se vayan al mismo tiempo los carrileros, tanto Rodri como Luis Enrique deben estar atentos. Las medias puntas, igual que contra él, Girona e Isidro deben estar muy vigiladas. Seguramente a espalda de Paul haya normalmente tres medias puntas Celtiña. No nos puede pasar lo que ocurrió los primeros diez minutos de la última jornada. Hay que salir concentrados al máximo.